Bueno, aquí estoy Viri, mira todo como está, se ve grandísimo, mira la cocina, la lámpara, la cocina, fue todo limpiecito, perfecto, mira la lámpara que linda, es más linda la que tienen en decoración, mira, un ventilador en la sala, lindísimo, un ventilador en cada cuarto, mira, ya sé que está regadito, limpieses, era el primer baño, era el clóset, wow que lindo, enorme, mira eso, todo limpiecito, cuidadito, mira, otro clóset, en este baño, para nosotros, aquí, la terpita, mira, en la puse, mira, la que lindo todo limpiecito, y el limpiecito, como tiene cosas para bordar, vaya, ah mira, el cuarto tiene una, aquí, este es el, este es el clóset de nosotros, que lo hayamos chiquito, el de la niña, es enorme, pero bueno, aquí hay un clóset, y aquí hay otro clóset, y el cuarto tiene otro clóset, y el baño tiene un clóset, entonces hay tres clósetes para, las luces, lavadoras, secadoras, nuevecitas, a ver que están, limpiecitos, huele, huele bien, aquí, todo nuevo, ya, magnífico, que tranquilidad, aquí está el aire, mira el cuarto de la niña, mira que clase de cuarto tiene la niña, enorme, con su clóset, mira que clase de clóset, mira, más grande que lo que nosotros tenemos, vaya, y su baño, tremendo baño, es el baño de la niña, pero lo mía ahí, que flaco, tiene su bañito, tremendo baño, igual que el otro, la sala, bueno, la parte de atrás, mira, pasillito, el más sabroso, el más bonito, ventana acá afuera, vamos a fumar, perfecto, armas buenas, buenísimo está, buenísimo, buenísimo, bueno, 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 ahí ya te enseñé, este es otro clóset, y este es otro clóset, el cuarto, un clóset aquí en el baño, y otro clóset, que está enorme aquí, en el baño, podemos poner la ropa aquí también, y está bueno, está bueno, tiene el clóset como, vaya, para decir, está bueno, mucho clóset, es más bonito, separado, bueno, ahí está, con la ropa, vamos a mirar hoy,